Muy bien queridos amigos, de esta manera ingresamos a los últimos minutos de nuestro programa para este día sábado. Con una oferta de cerca de 100 terneras y vaquillonas brangus elite y preñadas, la cabaña El Porvenir de Quilino realizó este último sábado la primera edición de su ciclo de remates de reproductoras genética de excelencia. La subasta se realizó en la Sociedad Rural de Jesús María de manera presencial pero acotada, respetando los protocolos vigentes por el COVID-19. Los invitamos a compartir este excelente informe desde la Sociedad Rural de Jesús María. La verdad que espectacular por cómo está transcurriendo el remate con valores muy buenos, también la oferta es destacadísima, como lo dije cuando me tocó saludar, una oferta para los criadores de brangus más exigentes, no solo de Argentina, sino también, como he visto, que están operando algunas personas de Latinoamérica. Muy buen nivel, bueno, El Porvenir es de las cabañas de punta del brangu argentino, así que para la asociación de brangu en este caso es un gusto que arranquemos el año, este es el primer remate del piso del año, el calendario anual de la brangu arranca con este remate, la verdad que es un placer. Para la asociación, ¿qué significa cabaña El Porvenir? Y, por ejemplo, El Porvenir es la ganadora del premio al mérito de los últimos 5 años, creo que es ahí, o sea que El Porvenir es sin duda una de las cabañas, como te dije recién, que está siempre en el podio, entonces hoy se está demostrando con los valores que están adquiriendo sus vientres, desde que empezó la inseminación artificial, uno puede adquirir el padre que quiera, los vientres lo tiene que hacer uno en su propio campo, el vientre es la matrizaría, es la fábrica, el rodeo de vientres es tu fábrica a cielo abierto, entonces, cuando vos tenés una, como en este caso El Porvenir, una cabaña que te pone todos estos vientres de disposición, por eso la gente, acá estos, digamos, los que están adquiriendo vientres hoy están adelantando un montón de años, por eso tienen el valor que tienen, y hoy con la técnica de transferencia embrionaria se pueden multiplicar estos vientres, similar a como se hace con el semen, los toros, bueno, la transferencia sirve para multiplicar hembras, básicamente, más allá que tengas que usar un toro también, pero el toro, vos hoy usás el toro que quieras, tenés una cantidad de oferta de padres en los centros genéticos, entonces, creo que lo importante, y a destacar los vientres hoy, que el adquiriente de estos vientres está avanzando un montón de años de trabajo que El Porvenir lo está poniendo a disposición. En el remate realizado el sábado anterior, el precio máximo abonado fue de 2 millones y medio de pesos por el 50% de una ternera. Por media vaquillona con cría se abonó un máximo de 2 millones 450 mil pesos, en tanto que 2 millones 220 mil pesos se pagaron por el 50% de una vaquillona preñada. Primero, es nuestro primer remate, teníamos que buscarle una denominación, apuntamos a ofrecer genética, diríamos, algo medianamente excepcional, porque es solo de hembras y bueno, de allí surge el nombre. Realmente vemos unos valores excepcionales, ¿no? Bueno, atrás de esto hay muchos años de trabajo, de llegar a esta genética. ¿Realmente están muy conformes? Sí, sí, gracias a Dios ha salido un excelente remate, por lo menos lo que va hasta ahora. Es un trabajo, como vos dices, de varios años, donde toda mi familia está imbuida en ello. Y bueno, pensamos que ya era tiempo de que pudiéramos salir a ofrecer genética en hembras, especialmente, y gracias a Dios está saliendo un buen remate. ¿Qué se llevan los compradores? Contanos qué genética se llevan y cuál es el fin que van a tener. Bueno, se llevan lo mejor que tiene el porvenir. Nos hemos caracterizado siempre por no poner embriones en venta. Entonces, bueno, muchos clientes que nos demandaban ese tipo de producto, ahora tienen la posibilidad de llevarse futuras donantes para hacer sus propios embriones. En el caso de las ventas al 50%, esas hembras quedan en el porvenir. Esas hembras se aspiran a fin de producir embriones todos los meses. Un mes era para el socio, un mes para nosotros, y se van enviando a los respectivos socios, los que los ponen en su campo, y luego nacen esos embriones en los campos de los compradores. Y bueno, las sociedades que hemos hecho, y ya son varias, siguen perdurando con el 50% para cada socio. Muy conforme y agradecido a todos, a todos los que participaron, a todos los que ofrecieron, a todos los que estuvieron inmersos en este proyecto. Así que bueno, seguiremos para adelante. Estamos pensando ya en el remate del próximo 13 de agosto, que es nuestro hábito a la canja de Somaría, en cuanto a toros y vaquillones, como lo hacemos desde hace varios años.